Veamos cómo se desempeña esta banda liderada por Ellison Joel Morvan, con Jason Medina, Eric Brian Colón, José Antonio Monroy y José Tuñón. Ellos presentarán la canción What Makes You Beautiful. A 24 horas de grabar su primer video musical, la banda de Ellison Joel llega a los ensayos con la misión de triunfar y así de mostrarles a sus compañeros el error que cometieron al rechazarlos. Hoy va a ser un día un poco intenso. Tenemos que aprender esta canción y grabarlo en como tres horas. Mientras están aprendiendo la canción, un comentario de Ellison hace que sus compañeros pierdan la convicción por un momento. Aunque me dieron la opción de cambiar a uno de ellos, yo dije que no quería cambiarlo porque creo en mi potencial como líder. Si tengo que sacar a alguien, maybe a Eric Brian, porque él no le ingre. Y a mí, hasta este punto, en la competencia me dan muchas canciones en inglés. Y él dijo que era yo, por el idioma. Nada, eso no vino de verdad. Yo vine aquí por un propósito. Yo vine a ganar la banda. Ellison está teniendo un problema inesperado. Su español no es tan bueno como pensaba. Es mi primera canción en español que me dan. Vamos a hacerlo suave, muy suave, ¿ok? Pero para que aprendas las palabras. Al encender tu sonrisa es fácil ver. No sabes no. Con el tiempo en contra, esta banda deberá reenfocarse y hacerle caso a cada consejo de sus coaches si quieren seguir en la competencia. Habla conmigo. Pareciera que el comentario del líder de esta banda, Ellison Joel, afectó la confianza de Eric. Tenemos que parecernos más a la voz de ellos. Muy bien. Acuérdate que la E es de elephant, no es I. Veo. Veo. En una carrera contra el reloj, los chicos entraron al estudio de grabación. Algo insegura, no sé por qué. Es mi primera vez cantando en un estudio, de verdad. Pienso que esto es una experiencia bien espectacular y es algo diferente. Tú tranquilo, mira, la cosa es esto. Just do your best. Sin maquillar, muy natural. Todos lo saben y se dan cuenta. Si vieras tú lo que veo yo, Podría ser lo que siente mi corazón. He's saying beautiful and you're saying, Si vieras tú, make it beautiful, si vieras tú. Ok, here we go. Yo nada más he ido a un solo estudio, pero cuando vi este, guau, me quedé impresionado. Todos lo saben y se dan cuenta. Todos excepto tú. Una vez terminado su trabajo en el estudio de grabación, los jóvenes se enfrentan a un nuevo reto. Aprenderse la coreografía. 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. More energy. Vamos, otra vez, otra vez. 7 y 8. 1, 2, ah, ah. Dame más, dame más. 5, 6, 7 y 8. Al parecer, la presión de este desafío es demasiado para Ellison y su banda. Vamos, no tenemos tiempo, chicos. Vamos. Mientras los chicos se esfuerzan por dominar los pasos que esperan les den el triunfo, recibe la visita sorpresa de Carlos Pérez, el director de su video musical. Yo ahora mismo no quiero entrar mucho en los detalles porque veo que les falta bastante con lo del baile. Yo vi un pedacito, me asusto un poco, pero mi responsabilidad no es bailar. Mi responsabilidad es mañana sacar, hacerlos brillar. Pero si ustedes no ponen de su parte, va a ser un problema. No lo saben y sin... No sé si es que está nervioso, cansado, pero se tiene que poner para su número. Bueno, vinimos a este teatro a ver cómo estaban preparándose esta banda, cómo iban mejorando. Veníamos, además, con unos informes de los profesionales que han trabajado con ellos. No muy buenos sobre alguno de los componentes, especialmente de Ellison. No están tan preparados. Bailan y se olvidan las palabras. Todavía no están coordinados con el baile y la voz. A pesar de las dificultades, los chicos lograron terminar a tiempo su video musical. Hola a todos, soy Ricky Martin y quiero que te suscribas a la banda oficial de YouTube para muchos videos exclusivos de nuestra search para la próxima supergrube.